Continuamos en este Banda 3.0 de hoy, Matías Tomolini con nosotros, como cada semana. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo se trata el cambio de temperatura? Ya que estamos, intentando superarlo. Bueno, me parece muy bien. Uno de los temas de la semana fue Repsol. Habíamos terminado la semana con Repsol y la decisión sobre la quita de concesiones de una de las provincias. Durante el fin de semana se habló de la posibilidad de que se reviera la estrategia del gobierno nacional respecto de esto. El lunes, nuevamente, nos enteramos de, el lunes fue en Mendoza, no, la última fue en Mendoza. No, Salta. Salta, no. Sí, sí, Urtubey. Urtubey. Bueno, el lunes fue entonces en una provincia más que se continuó con la quita de concesiones, en este caso con un pozo que no estaba explotado. ¿No? Así es. ¿Qué podemos pensar de esto? La realidad de cómo se viene comportando Repsol, supuestamente el gobierno dice que es por falta de inversiones. Sí, la verdad es que el comportamiento de Repsol no está acorde a lo que debería ser en el marco de lo que indica la ley. Vos sabés que YPF, que es una empresa que se fundó en 1922, la gran empresa de la Argentina, que nació como una sociedad del Estado. Y hacer un poco de historia nos permite entender qué es esto de que le pueden quitar las concesiones. Hasta que comenzó el proceso de privatización en el año 90, cuando Carlos Saúl transforma la sociedad del Estado en una sociedad anónima y provincializa los yacimientos. Los yacimientos eran de todos nosotros. Todavía los siguen siendo, en el sentido de que son del Estado y de las provincias. Y como ahora es una sociedad anónima, las provincias no le dan áreas de explotación a YPF, sino que le dan concesiones sobre ciertas áreas a YPF, que ahora es una sociedad anónima. Cuyo mayor tenedor es Repsol. Recordemos que en el proceso de privatización, como nota de pie de página, hay un momento que es muy interesante, que estaría bueno para comparar con lo que pasa hoy en cuanto a la actitud del gobierno. El 22 de septiembre del año 92, cuando todavía no estaba sancionada la ley que privatizaba YPF, la persona que dio la conferencia de prensa luego de reunirse con Manzano en la Casa Rosada diciendo a los opositores, por lo menos bajen al recinto para votar la ley, fue Néstor Kirchner, que presidía la organización de Estados Productores de Hidrocarburos. Es decir, fue un actor central en el proceso privatizador en la época en la que era un gobernador patagónico. Sí. Cuando se privatizó... Está por la privatización. Claramente, claramente. En la época en que llegó a mencionar que Carlos Saúl era el mejor presidente de la Argentina. Esto consta en los archivos periodísticos. Independientemente de que después haya cambiado la posición, porque lo cierto es que en el proceso de privatización le dieron la compañía para que la controle inicialmente, digamos, la privatizaron, la controló Repsol. Y desde el 98-99, que es la última fase de la entrega de la joya de la corona de una empresa que nos pertenecía a todos, cuando el Estado vende el último 20% que le quedaba y las empresas, Néstor Kirchner también, digo, y las provincias, y Santa Cruz también, venden la última parte del paquete accionario y el Estado, con una movida de cabalos, entrega la acción de oro y se desprende totalmente de la posibilidad de operar sobre YPF. A partir de ahí, queda totalmente librado a lo que Repsol quisiera hacer con YPF en cuanto a lo que es explotación. Entonces, ¿cómo se maneja la industria petrolera? Básicamente, la forma de funcionar es la siguiente. Vos tenés exploración y extracción. Sí. Finalmente, cuando vos extraés, pero no explorás, lo que haces es como si tuvieras un negocio de venta de remeras y vas vendiendo lo que tenés en el mostrador. Claro. Vendes el stock. Pero si no lo repones, finalmente te vas a dar vuelta algún día y vas a encontrar que no te queda nada. Argentina tenía una particularidad sobre los 90 en este proceso de privatización. Era el único país del mundo exportador de crudo que no era un país petrolero. Porque Argentina no es Venezuela. Claro. Entonces, en general, lo que se hace en los países como lo que debería haber hecho la Argentina, es cuando vos tenés... Argentina cambió fundamentalmente con el descubrimiento del yacimiento de Loma de la Lata en el año 75, que nos permite equilibrar la ecuación energética de nuestro país. Sí. Autoabastecernos de combustibles. Sí. Fundamentalmente. Cuando empezamos a exportar, bueno, lo que hicimos fue secar los pozos. Sí. Entonces, por otro lado, en paralelo, digamos, no se exploró y es lo que le reclaman a Repsol. A ver, se exportaba el excedente, el excedente no se guardaba. ¿Se podría haber guardado? ¿El petróleo se puede guardar? No. Se puede guardar, pero más que nada lo que podés hacer es explorar nuevas áreas. Exactamente. Y eso se hace invirtiendo. Se secaron los pozos, no se invirtió, no se exploró. Exacto. ¿Y por qué le quitan las concesiones? Que hasta ahora son más o menos el 7% en total de lo que produce YPF, lo que le quitaron sacándole estas concesiones. Porque la ley dice, como no es más una sociedad del Estado, es una sociedad anónima, las provincias le dan, le conceden a YPF las áreas para que exploten, siempre que hagan el máximo posible de las inversiones para mantener justamente este stock. El nivel. Exactamente. Entonces lo que dicen ahora es, mire, usted se llevó todo el petróleo y no invirtió nada. ¿Sabes cuánto cayó la producción de crudo del Golfo de San Jorge, por ejemplo, que es uno de los más importantes del país? 65%. 98 contra 2011. Y en gas, que es el gas licuado de petróleo, 69%. O sea, se llevaron todo, no invirtieron lo que tenían que invertir y efectivamente hoy la Argentina, durante 2011, terminó importando por más de 9 mil millones de dólares. Ahora, pregunto, ¿esto pareció desatarse en los últimos tres meses? ¿Nadie se lo cuenta antes? Hasta tres meses antes, tres meses atrás, el gobierno brindaba con Repsol, ¿no? Bueno. Entonces, digo, esto tiene que ver puntualmente con algo que es correcto, esta falta de inversiones, es cierta, es una verdad. ¿Qué pasó en el tiempo atrás con esta falta de inversiones? ¿Cómo hubo reclamos? ¿No los hubo? ¿Y qué pasa ahora? ¿Es una preocupación real por esa desinversión? ¿Es una preocupación porque se llevan los dólares de la Argentina y es algo que al gobierno le preocupa y mucho? Excelente. Bueno, pasa por ahí. Digamos, son dos cuestiones que van en paralelo. El planteo del gobierno es correcto en términos estratégicos. Es como cuando se privatizaron, cuando se estatizaron las AFJP. La realidad es que uno puede tener una posición, yo estoy a favor de la estatización, pero uno dice, pero escuchame, se tomaron cinco o seis años de kirchnerismo para estatizarlas. ¿Cuándo? Cuando hacía falta la caja. Entonces, acá lo cierto es que si vos sumás los más de 9.000 millones de dólares que se tuvieron que importar de combustible y los más de 1.200 y pico de millones que se giraron de utilidades afuera, son dólares que hay que conseguir en el mercado local para pagar las importaciones y para transformar los dividendos de 2011 en giros al exterior. Porque como bien decís vos, claramente hay un giro. ¿Quién es uno de los principales accionistas hoy de YPF, Sociedad Anónima? El grupo Peterson, un grupo aliado del gobierno que primero compró casi el 15% allá por 2007 y que no hace mucho. En abril de 2011 compró 10% más, llevando su participación al 25% del paquete accionario. ¿Cómo lo paga el grupo Peterson las acciones de YPF? Básicamente con los dividendos de YPF. Claro. Hoy el problema que se plantea es, el gobierno dice, bueno, usted ganó más de 6.300 millones durante 2011 y los quiere distribuir. Fantástico. Bueno, hay mil y pico que no puede porque la CNB, la Comisión Nacional de Valores, hay normativa legal que te evita que distribuyas parte de lo ganado. Hay 5.300 millones que Repsol y el grupo Peterson decían, lo queremos distribuir, lo queremos girar a casa matriz. Y el grupo Peterson decía lo que está en acuerdos privados, no sé si lo quiero distribuir, pero quiero usarlos para pagar la plata que debo, que usé para comprar justamente el paquete accionario. Y ahí es donde comienza esta presión por parte del gobierno que le dice no, no lo gire. La semana pasada anuncian que no lo van a girar, sino que van a ampliar el capital social de la empresa. Es decir, van a capitalizar lo que ganaron. Y en ese sentido, lo que termina sucediendo es que al gobierno tampoco le alcanza. No solamente dice no lo gire, dice haga un plan de inversiones. ¿Se entiende? No emita más acciones para después vía la Bolsa Americana tratar de recuperar algo, vía Manhattan, sino haga un plan de inversiones y vaya a explorar y a buscar nuevos petróleos. Porque si vos mirás Petrobras, por ejemplo, ¿cuánto valía en el 98? Lo mismo que PFE, 10.000 millones. ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuánto? 176.000 millones de dólares. Claro. ¿Cuánto vale YPF? 10.000 millones. ¿Cuánto valía el barril de petróleo en esa época? 16 dólares. ¿Cuánto vale hoy? Casi 100. Claro. Ahora, la estrategia del gobierno claramente, o la justificación, es real. Hay una intención además, que es que se van los dólares, preocupación real y hasta lógica, ¿no? Porque dicen, no me invertís, no me dejas dólares, te los llevas. Además, se acordaron tarde y la verdad, porque o no lo fue, digamos, algo pasó en el medio y se acordaron tarde. Pero, ¿qué pasa de acá en adelante? ¿Cuánto es la cantidad, el porcentaje de todo lo que explota YPF en el país? ¿11? No, 32% del petróleo. Sí, pero ¿cuánto es lo que se ha afectado ahora en las concesiones que se quitaron? No, a 7%. De la total de producción que tiene YPF, el gobierno le quitó concesiones que le brindaban aproximadamente 7 a 10% de su producción actual. 7% de su producción actual, que era petróleo para el consumo interno primero y después para la exportación. ¿Con qué lo reemplaza la Argentina? ¿Tiene la capacidad Argentina como para ir a explorar esos pozos, las provincias que han decidido tomar, marcar la caducidad de la concesión? ¿Pueden explorar? Básicamente también, yo te agrego la pregunta esa. No es que mañana dices, bueno, bueno, te la saco y exploro yo. Porque exploro yo es poner un montón de plata. Como plata. Que tiene que invertir, que no tiene evidentemente también. Absolutamente. Esto es lo que tiene que develar el gobierno. Si va a generar una empresa estatal nueva que se encargue de la exploración y la explotación de los pozos, la normativa dice que cuando le sacás la concesión, porque la empresa no hizo los esfuerzos necesarios para mantener la producción petrolera del área en cuestión, te quedás también con las máquinas que estaban ahí. Ah. Está bien. Igualmente, tampoco pasa por una cuestión de la maquinaria. La realidad es que son inversiones, como bien ustedes decían, de mediano y de largo plazo, que tienen al gobierno justamente esto que decía vos, en una posición de negociación. Claro. Yo lo que creo es que van a intentar presionar a YPF lo máximo posible con algunos alertas. Porque la realidad es que las medidas de política doméstica que vos tomás en países integrados en el mundo tienen repercusiones. Vemos lo que pasó con Estados Unidos hace poco en función del cumplimiento, pero a medias, un fallo del CIADI respecto a empresas americanas. Y es como cuando jugamos a los soldaditos de chiquito. Vos mueves los soldaditos, pero en el otro lado también los mueven. También los mueven, claro. Entonces, Rajoy tiene acuerdos en el sentido de lo que tiene España, el primer ministro español, con la Argentina hay intereses cruzados, hay presiones cruzadas y se viene el invierno. Claro. Y hay que sostener la producción. Claro. Y para mantener la balanza comercial vamos a tener que seguir importando hidrocarburos para no terminar pasando frío. Y eso es plata de la Argentina. Argentina y quién tiene que poner esa plata, digamos. Después eso viene, se va a avanzar con la quita de subsidios. A que nosotros somos. Pero todos esos son temas que seguiremos hablando con Matías Tomolini. Y que él lo puede contestar por Twitter también. Claro, por Twitter. ¿A dónde, Matías? Tu Twitter es arroba matiastomolini. Ahí puede contestar y le preguntan y él contesta todo. Y nosotros, gracias por haber venido, Matías. Hacemos una pausa, ya venimos. No, no se vayan.